Así es como el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en burla de la prensa internacional. Esto es un filón, informativamente hablando, los líderes garbanceros que hay en Hispanoamérica. Si Petro, pues ya han visto ustedes lo que dicen, miren la nueva teoría del señor Obrador. Ojo, miren lo que dicen. Que la corrupción está muy bien, atención, porque los corruptos crean riquezas. Sí, se lo voy a repetir. Según López Obrador, la corrupción está muy bien porque los corruptos crean riquezas. Escúchenlo. Porque la corrupción no solo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente posible de financiamiento para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Pues amigos, o sea, la corrupción es inmoral, pero es una fuente de financiamiento para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Pero, ¿de qué es tercoleros? Se han sacado los amigos mexicanos, los hermanos mexicanos, a este, como dicen ellos, a este pendejo. Yo me pongo la mano aquí porque es que da vergüenza, es que es una vergüenza universal. Ahora, lo que el señor López Obrador no entiende es que esa corrupción que hay en la administración pública de México la paga el resto del pueblo mexicano con sus impuestos. Entonces, este señor no sabe sumar. Hay un trasvase de riqueza de los más pobres y de la clase media hacia los más ricos, entre comillas, que son los ladrones de cuello blanco. Y finalmente, a ver, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde está la creación? Es bueno para el bienestar del pueblo. Es bueno para el bienestar del pueblo. Es que son dementes, pero literalmente dementes de manicomio. No creas que es simplemente darle una droguita para que se calmen. No, no, una medicina para que se calmen. No, es realmente meterlos en un manicomio. Pero, don Pablo, yo creo que son dementes. Directamente están defendiendo sus intereses. Él defiende, es un hombre corrupto, ética y moralmente, por dentro y por fuera, y él defiende también a los corruptos que le han puesto ahí. Porque seguramente cuando ha llegado al gobierno, pues le han financiado precisamente esos corruptos que dicen que le riqueza, ¿no? Sí, efectivamente, es muy posible. Pero detrás de todo esto es una ignorancia supina junto con la demencia. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Para nada. Es que es de la vecindad del Chavo. No sé por qué en algún momento me... Claro, admite. Sin corrupción no se puede. No, no se puede. Bueno, es lo que decían también Néstor y Cristina en su momento. Si robamos, robamos para la política. Exacto, exacto. Este López Obrador también blanquea. En el caso de AMLO, mirá vos qué paradoja, porque él era el que denunciaba la corrupción del PRI mexicano, de toda la... La casta, la casta mexicana, ¿no? Y que iba a vender el avión y que viajaba en avión comercial, ¿te acordás, no? Un personaje muy pintoresco, López Obrador. Bueno. Le está fallando un poco el coco, me parece, al presidente, ¿no? Me parece, está un poquito lento. Me parece que el agua no le llega al tanque. O lo están medicando mal. Sí, y el agua que le llega está media podrida, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Cámbienle la pastilla porque no le está haciendo bien. Dios mío, Dios mío, pero por lo menos blanquea, viejo. Debe ser la pastilla de la verdad. Vos sabés que le deben estar dando la pastilla de la verdad. Exactamente, exactamente. Tomate esta pastillita y largá todo. Exactamente. Bueno. El tema es que es un laxante por la boca el tipo. Sí, tal cual, tal cual. Qué barba, qué barba.